... a la primavera. ¿Por qué? Porque hay flores por doquier. ¡Qué lindos capullos! Señora, señor, la primavera ya está aquí en Canal 4 y la presenta nada más y nada menos que esta niña, Melissa Lukasewicz. Muchas gracias. Es todo tuyo el espacio, de vez en cuando voy a meter una cucharita porque están todas tan entusiasmadas con esto. Bueno, bienvenidas chicas. ¿Cómo están? Hola. Muy bien. Bueno, me pueden decir su nombre, su colegio, su edad, curso. Buenas noches, me llamo Rosario Siles y represento al colegio número 5007, doctor Facundo de Subiría, y curso del año quinto-primera con orientación en Economía y Administración. Muchas gracias. Buenas noches, yo me llamo Marcela Villarrojas, represento a la Escuela de Educación Técnica número 3169 de Camposanto, y voy al curso primero-primera del psico superior. Y bueno. Buenas noches, me llamo Lourdes del Con, y represento al colegio 5034, don Enrique Cornejo. Represento al quinto o segunda del turno mañana, que tiene una orientación de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, buenas noches. Soy Lucía Macarena Córdoba, represento al colegio doctor Mariano Moreno, con orientación al cuarto-primera, Ciencias Naturales, con orientación a Ciencias Naturales. La verdad es que se la tienen muy clara, chicas, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Vamos a ir haciendo las preguntas desde Rosario para acá. Bueno. Sí. A ver, Rosario, ¿cómo reaccionaste cuando te eligieron a vos para representar a tu curso? Y me puse muy contenta porque me dieron una gran oportunidad y ahora formo parte de esta gran fiesta de los estudiantes, así que estoy muy emocionada y con muchas ganas de compartir con las chicas. Gracias. Genente. Bueno, a ver. Genente. Hermosas las respuestas, ¿no? Chicas, pero iban bien preparadas. Es lindo ir a un secundario. Sí. Dale, mamí. A Abigail le pregunto, ¿qué carrera te gustaría seguir? Mi colegio tiene una orientación que sería el técnico electrónico y esa carrera es la que me gusta, me encanta. En una universidad me gustaría ser un técnico electrónico universitario. Mirá vos. Es interesante. Es increíble. Es increíble. Porque en mi época una chica que iba a la técnica, por empezar, no era unisex, no era... Sí, era más de varones. Sí, sí. Dale, mi amor. Me parece lindo que las mujeres hagan distintos roles. Sí, unisex. No son lo típico. Que prescinda de los hombres ya. Lourdes, ¿cómo ves a tu generación? Problemática, accesible. Me parece que es una generación como todos los adolescentes, medio algo alocada, pero a la vez bien. La verdad, todos los jóvenes tienen algo de loco y algo de bueno. Sí, siempre estamos locas. Pero a la larga se componen. Claro, obviamente cuando te haces mayor te das cuenta de las cosas. De lo que has perdido, ¿no? Sí. Porque a veces se pierden cosas en el camino por detrás de no seguir la línea indicada. Los padres de ustedes deben estar diciendo, sí, doña Nelly, dígale todo a la juventud. Dale, nena. A ver, Maquí, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Bueno, principalmente lo dedico a hacer deportes. A veces me pongo a leer uno que otro libro. De cuando en cuando salgo con amigas, con amigos. Depende de qué oportunidad tenga en esa ocasión. ¿Esos ojos son propios? Sí. Qué belleza de ojos. Muchas gracias. Porque algunos usan... Pupilés. Pupilés. Bueno, auténticos, digamos. Gracias. Rosario, ¿te acordás de alguna anécdota de tu adolescencia memorable? Yo creo que esta es la más memorable. Porque más allá de que es única y que puedo compartir con mis compañeros del último año, eso es lo que más... Lo que queda son los momentos, digamos. Y lo que falta, ¿no? Sí, lo que viene también. ¿Y cómo te sentís? Ay, no sé, muy contenta me siento. ¿Y respecto a tu futuro? ¿Ah? ¿Y respecto a tu futuro? Tengo muchos planes con mi futuro. Pero... No sé, creo que se van a ir dando a medida que pase el tiempo. ¿En qué curso estás? Quinto. ¿En qué curso? Ah, ya. Ya tenés que avisorar muy pronto qué es lo que va a hacer. Sí, sí. Abigail, ¿cuál sería tu elección si pudieras elegir un viaje, un auto, una casa o un negocio? Yo pienso que un viaje, porque, o sea, más allá de que se pueda gastar mucho, ¿no? Lo que vale es la experiencia. Por mi parte me gusta viajar mucho, me gusta conocer lugares, me encanta ver otras culturas y esas cosas. Porque así te enriqueces más que nada mentalmente, espiritualmente, en cambio, si tenés algo material, es solo material. Sí. Lourdes, ¿cuál es tu materia predilecta y la que te hace renegar? Inglés, me parece. O sea, la llevo más o menos, pero a veces me cuesta un poco entender. Pero sí, salgo con buenas notas, de todos modos. ¿Y es tu profe? Norma Salazar se llama. Póngale un 10, mire lo 10 que es ella. Pero eso es abanderada. ¿Sí? ¿Ah, eso es abanderada? Sí, llevo la bandera argentina en mi colegio. ¡Qué hermoso! Felicidades. Esa es una gran y loable tarea, ¿no? Responsabilidad, sobre todo. Y sí, muchas, obviamente. Y sigue el legado de las reinas del con. Tu casa es toda una casa de reinas. Una monarquía. Sí, exactamente. Bueno, para ella no sé cuál es la pregunta. Maqui, ¿qué harías si fueras una autoridad a beneficio de la comunidad? Principalmente, mantener... Bueno, comenzando porque no me gustaría muy mucho meterme en política. Porque si bien, por ejemplo, soy parte del centro de estudiantes del colegio, pero no es algo que se me da mucho. Lo hago porque me gusta ayudar a mis compañeros y porque me gusta estar... En actividad. En actividad, pero no es muy lo mío la política. Pero sería respaldar los pilares básicos de la sociedad, como salud, educación y trabajo. Y sobre todo seguridad. Claro. ¿Ustedes ven que está inseguro? El país, la vida, los pueblos ya tienen... Bueno, yo... Sí, vas a hablar ahora. Va. Adelante. Estaba hablando yo. Adelante, Negram. No, no. Primero vos, después de ella. Bueno, para mí, seguridad y en cuanto a educación es lo que más falta. Lo que... hay un mayor déficit. Claro. Bueno, ¿y vos? Yo creo que deberían darle más posibilidades a los chicos sin recursos. Por eso falla la de la educación. Porque siempre como que... Son los que no pueden. Claro, como que lo aíslan de todo y... Y bueno, básicamente es... Claro. Yo, desde mi punto de vista... ¿Opinás eso? Sí. Bueno. ¿Y ustedes? ¿Tan bien? Sí. ¿Asienten que la seguridad y la salud, la educación, sobre todo? Sí, la seguridad, la salud, el estudio también. Sí, sí, sí. No olvidar el estudio, porque ese es lo básico. Sí. Bueno, qué lindo charlar con gente que son como nietas mías. No diríamos hijas, somos como nietas ya. Yo he pasado muchas generaciones, he visto muchos reinados, mucha gente joven que va cambiando su manera de hacer y decir cosas, pero hoy en día hay mucha posibilidad de estudiar. ¿Hasta una netbook les dan? Sí, sí. Nosotros teníamos que buscar todos los manuales, David, y por haber... Sí, hoy el que no estudia es porque no quiere. Sí, los chicos no saben aprovechar todas las cosas que se les ofrece. Sí, bastante. ¿Ustedes estudian alguna materia o oficio aparte del secundario? Yo hago un curso de inglés, estoy haciendo ahora. Ah, bien. Yo estudiaba inglés. Sí. Pero dejé en quinto año. No, hay que seguir. No sigan ese ejemplo. Mira que si te toca viajar, lo primero que apelás es al inglés. Sí. Es básico, es necesario para cualquier tipo de carrera que sigas en tu... Sí, la vida. Como Melissa, que estudia chef. Claro. Aparte del secundario, estás haciendo esa carrera. Hago un montón de cosas. ¿Qué más hacía? Ve, conta, conta, cuéntale a las chicas. Hacía teatro, dejé hace poquito porque ya estaba abrumadísima. Bueno, hago cocina, voy a inglés. Iba a un curso de maquillaje, solo que ya lo terminé. Y hago tenis, voy a ir al colegio, educación física. Multifacética. Sí. Multifacética, es la verdad. Bueno, chicas, ustedes saben que en cuanto a música, los jóvenes se destacan, ¿no? Ya sea por el gusto que le tienen a uno que otro intérprete. Comencemos con ella. ¿Qué cantante? ¿Tu canción y tu cantante favorito? A mí particularmente me encanta Abel Pinto, soy fanática. Y mi tema favorito, me gustan todos en realidad, pero mi tema favorito es uno del nuevo CD que se llama Ya estuve aquí, me encanta. Qué lindo. Buenísimo. Estaría buenísimo que nos traigan a algún festival. Estaría buenísimo que el operador se acuerde. Yo quería que venga para el 30. Sí. Yo lo pude ver gratis, pero en Córdoba. Ajá. Qué lindo. ¿Lo viste Abel? Sí, Abel Pinto. Oye, que de lejos. Yo voy a verlo el 24 de septiembre en Aldelmi. Ajá, qué lindo. ¿Viene Abel? Sí. Mira vos lo que me acabo de enterar. Bueno, ¿y vos, nena? Yo me tiro más a lo antiguo. Me encanta Michael Jackson, sus temas, todos, su trayectoria también, por ser el rey del pop, todo. Y mi tema favorito sería Remember the Time. Creo que así se dice. Me encanta, me encanta cómo canta, sus pasos, todo. Lo admiro demasiado. Sí. Una personalidad del rock indiscutida, ¿no? Sí, era un ídolo. Sí, del pop. Era el rey del pop. ¿Lourdes? A mí me gusta Romero Santos. Me encanta Romero Santos. Me encanta cómo canta y sus letras, que son re lindas. Me siento identificada con muchas letras. Bueno, antes que digas. Antes que digas. Mi santa, me gusta. Me gustan varias, pero más mi santa, creo. Miren lo que dice el Oujim, un señor que siempre manda. Manda, buenas noches. Y estas chicas tan bellas, son una muestra de la belleza del departamento. Creo que la elección de la reina departamental será muy, muy difícil. Muchas gracias. Falta el cantante. Bueno, yo sinceramente no me caracterizo por tener un cantante o una banda preferida sobre todas y un tema en absoluto. Me gustan varios géneros y comparto varios, diferentes opiniones y diferentes tipos de música que me agrada. Y podría decir, sería, no sé, diferentes bandas. No me puedo decir. Ah, no un cantante favorito, sino un grupo. En general, todos. O sea, por ejemplo, escucho casi todo tipo de música. No tengo un género preferido ni un artista. Claro, ¿no? Nunca me caracterizo. Sí, también. Yo también soy un cantante favorito. Claro. Yo también soy como... Seguramente. No te puedo decidir por uno solo. En mi época, lo que decía ella, Elvis Presley, era el rey. Sí. Pero también habían otros, nada más que él siempre se destacaba y nos acaparaba. Así como hoy en día los acapara a ustedes un Abel Pinto, un Michael Jackson. Y bueno, son épocas y generaciones tan hermosas que van pasando, ¿no? Con el tiempo se van a acordar de esa canción. Estaba de moda cuando yo era candidata. Cuando estuve en el baile. Sí. Sí. ¿Y la tuya? A ella también le vamos a preguntar. ¿Tu cantante favorito o tu grupo, como dice ella? Y es difícil decir. Me gustan muchas cosas. Es como que cuando vas creciendo, vas cambiando tu género de música. Sí. Primero me gustaba el pop, cosas así, pero después fui escuchando más rock clásico, más rock nacional y esas cosas. Y ahora es todo un conjunto que no sé qué decir. A mí también me gusta mucho el rock, pero obviamente tengo preferencia hacia Abel Pinto. Y por ahí me siento medio anticuada porque escucho, es mi friend. Sí, la que lindo. Por eso la quiero, porque tiene similitudes. Bueno, ¿y van a bailar? No, yo no. Yo no, yo no. A mí me dejan solo por acontecimientos, nada más importante. Sí, no, no. Sí. A mí no. A mí no, no, no me dejan. Es que está difícil, ¿no? A mí, sinceramente, nunca pedí permiso, pero quiero guardarlo para mi cumpleaños con educación especial. Voy a hacer un pedido de la mamá de Maki. ¿Qué le capito? Bueno, está cuidando mamá. ¿Cuándo cumplís año? El primero de octubre. Ah, falta ahí, nomás ya estamos mamá, ¿eh? 17. Ya hay que dar permiso. 17 años. Ya estoy vieja. Es una hermosísima edad. Una belleza de edad. Es como, la primavera es como la vida. Ustedes empiezan la vida. Después, el otoño ya cuando uno se acuerda, es el, digamos, el recuerdo de esa vida hermosa. Y el invierno ya es la madurez de la persona, ¿no? Yo la comparo así. Así que, ustedes están en la edad más hermosa de la vida. La incluyo a mi colaboradora, que es un sol. Ella siempre está pendiente de lo que falta en el programa. Y mirá lo que me trajo hoy. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Nena. Bueno, chicas. Yo no sé qué les puedo decir también sobre lo que es el reinado que alguna vez tuve en el colegio de ella. Cuando tenía 14, 15 años. Por ahí también hice de las mías una travesía loca de ser candidata y reina del colegio. Pero es tan lindo eso que están haciendo. Sí, es una experiencia única, la verdad. Sí, muy linda. Tantas emociones, emociones encontradas y por encontrar tantas experiencias. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué se viene ahora, después de la elección de ellas, el baile departamental? Claro. ¿Sí? La departamental y... ¿Qué va a ser? El 5 de septiembre. Ajá. ¿En el local de un colegio o en alguna institución? Eso están exigiendo. No sé si vos sabés más aquí, que vos a la vice. Supuestamente iba a ser en el complejo, pero se estaba debatiendo todavía. Ah, todavía no. Por suerte, le quiero agradecer a todo el colegio, principalmente al colegio Natenka, o no Suruy, porque nos van a colaborar con el escenario. Igual al colegio subiría. Gracias. Ellos siempre se destacaron, ¿no? Por las habilidades. La verdad que hasta nos regalaron un centro. Eso es un gran... Sí, tienen muchas ideas creativas lo del centro de estudiantes de mi colegio. Sí, realmente siempre se destacaron. Cuando hacían carrozas y todo eso, siempre eran las más lindas. No sé, porque le daban esa... Yo no formo parte del centro de estudiantes, pero me encantan las cosas que hacen. O sea, son muy originales las temáticas de las elecciones de todos los años. ¿Y va a haber un paseo o algo así? Sí, eso de las carrozas, ¿van a hacer algo así? Sí, lo van a organizar. Bueno, o sea que todavía no sabemos bien todo. ¿Las puedo comprometer para que me cuenten después? ¿Qué va a pasar? Sí. Bueno, bueno. Pero lo de las carrozas sí está asegurado que se va a realizar. ¿No tenés fecha todavía? No. La verdad que no. Bueno. Es que estamos a un mes, ¿no? Del 21. ¿Cuándo se elige la reina de Jujuy? Cerca del 21, ¿no? Sí. Jujuy se viste de primavera. Bueno, chicas. ¿Les gustó venir? Sí. Gracias a Melissa que las ha juntado. Gracias por venir, chicas. Gracias a vos. Gracias a vos. Acá tenemos un mensajito. Y bueno, mensaje recibido. Muy linda las reinas. Lindo su programa. Suerte para todas. Bueno. Hay un mensajito por allá. Ya lo vamos a dar a conocer enseguida. Vamos a hacer la pausa, Meli. Bueno, chicas. Les deseo mucha suerte en la elección. Son todas muy lindas. Y se nota que va a ser una elección muy difícil. Y gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por haber venido.